Solamente yo quería, decirte pues si no lo sabías Que estoy pensando en ti, cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de dos corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final, un pacto con nosotros Resistimos tú y yo, y nada del mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Gracias por ver el video